Es que nos apasiona a todos nosotros que estamos aquí al otro lado, por eso os invito a no perderos los contenidos que voy a compartir. Además, me gustaría pediros que me ayudéis a difundir este mensaje entre aquellos que realmente tienen un verdadero interés, tanto en la conservación marina como en el desarrollo sostenible, porque lo que vamos a ver aquí es el poder de la colaboración, de la alianza entre el sector privado, el académico y las instituciones públicas, porque sin este tipo de compromisos, a veces nuestros investigadores se ven muy limitados por cuestiones de presupuesto para llevar a cabo sus investigaciones, así que yo creo que es esencial difundir y apoyar estas acciones para continuar avanzando en la protección de nuestro maravilloso planeta azul. Así que desde aquí, desde Playa del Forte, con este bendaval, os doy las buenas tardes ahí en España, aquí son cuatro horitas menos y nada, iré colgando contenido y estaré al otro lado para resolver todas vuestras dudas e inquietudes. Así que nada, no.